Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, hablando de esa marcha, ustedes saben que muchas se han realizado y de verdad que debemos de ver si esto da resultado o no da resultado. Tenemos un invitado, Radamés García, un líder comunitario que siempre está con nosotros, que muchas veces tenemos hasta que despertarlo, de verdad que sí, para que participe, porque realmente en Nueva York se dan muchos sucesos como esta, una marcha que queremos todos saber si da tantos resultados para lo que queremos, evitar la violencia, que se reduzca el uso de las armas y así sucesivamente. Radamés, bienvenido. Dime, buenos días, Araceli, ¿cómo tú estás? Pues aquí estamos, niña, viendo que esas marchas del domingo, óyeme, parecería como que la paloma tirando la escopeta, porque justo es que ellos son los oficiales electos, los que deberían velar por la seguridad y por la comunidad en general, más se presta a realizar una marcha. No, 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 no lo entiendo, no lo entiendo realmente. Cuando deberían ellos preocuparse por la inseguridad, por la delincuencia, por el alto costo de la vida, son ellos los que van a marchar, a publicizar. Y fueron muy poca, fueron muy poca gente, déjame decirte. O sea, que tú estás con lo que dicen muchos, que ellos no son los llamados a marchar, que sí la comunidad debería de marchar para exigir de una vez y por todas que en Nueva York cese la violencia, reine la paz, pero que estos que marcharon serían los llamados para tratar de evitar estos acontecimientos caóticos, tragedias en Nueva York. Claro, claro, oye, la delincuencia, la delincuencia está acabando en Nueva York. La gente tiene temor de salir a la calle, donde quiera te aparece un traco, donde quiera aparece una violación, donde quiera aparece un cuchillado. Eso no, no, y se lo está comiendo a ellos, se lo está comiendo, está arropando a los oficiales electos y sale con esto de, ante su incapacidad de resolver la situación, aparece en ellos de que eran enamorando, dirigiendo una marcha. Solamente, solamente, solamente ha quedado estúpido. Se le ocurren esas cosas. Nada más, ¿qué considera que deben hacer estos oficiales electos? No solo los que marcharon, bueno, la marcha por la paz, asimismo se titula, sino, ¿qué deben de hacer desde la ciudad, el consejo municipal, la asamblea? ¿Deberían de trabajar en coordinado con la justicia, con la policía y así sucesivamente? Sí, señor, sí, señor. Tú sabes que han desvirtuado, han desvirtuado el tema de la fianza. Han echado por el piso y a los delincuentes que salen y que reinciden en el delito, aún no sean hechos violentos, salen de derecho para la ciudad, de nuevo. O sea, ¿eso quiere decir que todavía hay flojera a la hora de aplicar la ley para esas personas que cometen esos tipos de delitos? Que tiran a la gente a los rieles del metro, que acuchillan, que entran a la bodega y asaltan, que desbaratan los carros. Señores, porque esto se da en las calles de Nueva York. Estamos peor que en los 80. Estamos peor en los años 80. Cuando Julián entró. Pero te digo, la justicia, la justicia y los oficiales electos deben ponerse la pila. Eso está en la ciudad de Nueva York. Yo creo que el crimen ha aumentado de manera vertiginosa en la ciudad de Nueva York, a raíz de que hicieron la defianza del Estado del crimen. Pero muchos dicen, Radamés, también que la facilidad que se ha dado de soltar a algunos presos, sacaron muchos durante la pandemia, muchos salieron a la calle y, según dicen muchos, de ahí para acá ha reciado aún más la violencia. Eso va de mano con la ley de defianza. Eso va de mano con la ley de defianza. No debieron, no debieron. Para descongestionar la prisión, no debieron, no debieron hacerlo. Estamos ante el hecho de que la sociedad, si no nos ponemos los pantalones, vamos camino de destruirnos uno con otro. ¿Qué les recomienda Radamés como líder comunitario, como persona que viene precisamente luchando para que Nueva York reine la paz, precisamente? Pero no obstante a eso, todos estemos bien también económicamente, porque hemos trabajado aquí también el tema del alza de todos los artículos, incluido combustible, que aunque ha bajado un poco, sabemos que todavía debe de bajar más. ¿Qué recomiendas Radamés para paliar de alguna manera o reducir de alguna manera? Porque siempre se cuelan algunos desaprensivos que cometen delitos, como sin aumento de pena o de leyes o de multas. Sabes que hay muchos que no les importa porque también tienen problemas de aquí, del cojo. Bueno, pues yo te diría que ya están las altas esferas el controlar la inflación. La inflación, el problema de la recesión, está causando serios problemas. Y cuidado que más adelante se puede esto poner más peligroso porque la gente en esta recesión necesita comer, necesita vivir y tiene que salir mucho para la calle porque no hay empleo. Tienen que salir a buscarse para la calle. Yo no sé ni qué decirte en ese sentido. No, porque la situación verdaderamente está caótica. Vemos que hasta los que trabajan, para los que trabajan también la situación está caótica porque no le alcanza el salario que gana para cumplir con sus compromisos. Porque hemos visto el alza de la inflación. Hemos visto que han buscado soluciones con el aumento en la tasa de interés. Pero por donde quiera esto está dando duro. Ahora bien, eso no le da derecho a nadie a salir a delinquir y a quitar lo que es tuyo. Yo quitártelo porque a mí me hace falta. Bueno, esto se convertiría en el viejo oeste. Mira, yo conozco un caso reciente. Una madre soltera con dos niños. Tiene un niño con problemas de aprendizaje. Cuando no tenía el trabajo, hace para julio que está trabajando, le pagaban la sesión 1-8, ya abajo y no le pagan la sesión 1-8 porque está trabajando y tiene cuatro horas diarias. Se va a estar llevando el diablo esa mujer. A ella y a muchos otros. Hay muchas madres solteras incluso que están pasando por esa situación, ¿sí? Así mismo es. Bueno, Radamés, el tiempo aquí es corto. ¿Cuál es la recomendación en 30 segundos? Nunca te he podido recomendar que no me levante tan temprano. Eso primero. Pero a mí me encanta despertarte. Don't be long, Radamés. Muchas gracias porque siempre de verdad nos alimenta con tus informaciones, con tus orientaciones. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Araceli. Un placer. Señores, mantenga la sintonía con nosotros. Tenemos más en América al Día. Por ahí tenemos a Vanessa Vázquez, que está con los últimos acontecimientos ocurridos en la República Dominicana. Adelante, Vanessa. Adelante, Vanessa. Adelante, Vanessa. Adelante, Vanessa. Gracias.